Yo soy de besos, así es que tienes que saber que si tú vas a poner una canción con besos, tienes que poner una canción que de verdad la gente identifique que es de besos. Bueno, mira, ¿cómo tú estás? ¿Estás perdido? Que te veo buscando, viendo... ¿Entiendes por tu ese gorro, Gabriel? ¿Están como hablando, filosofando? ¿Qué es que vaya? No, no, no. No, lo que yo es el día internacional del beso. Exactamente. Ok. No, no, te puedo acercar al tema. Es hablando del beso. Este puso una canción aburridísima de... ¿Que Josepa Verde? Yo creo que sí. ¿De besos? Sí, de besos. ¿Cómo cuál? Ok, tú que eres el maestro de las voces. ¿La cual? ¿Qué canción? ¿La que tú querés? Arranca. Dame doce canciones. ¿Se le suena mucho, Matica? Sí, tal. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. No estoy doblando, voy en derecho. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a ver de juego. Él le dijo a una gata. ¿Qué es? ¿Se te ve, te? Se me cayó la cedula. No sé. ¿Por qué lucho, gatica? Esa es. Cuando te beso. Juan Luis Guerra. De todo un océano me corre por las venas, borudoy. Nacen flores en mi cuerpo cual jardín. Y miedo a más, y me poda, soy feliz. ¿Lo poda? Sí, poda. Amo yo. Y sobre mi cuerpo se desnuda un ruiseñor. ¿Con cera o...? Entre sus alitas te voy a dar un trompón. Por ahí me fui. Porque si lo poda. Sí, mientras podamos. Si me viajas esta noche, si te busco en mi coche. Si me pañan los vídeos, si las dejes que goces. Si te falto al respeto y le puculpo al alcohol. Me levanto tu pantalla, ya de hacer derecho a medio de sensatez. Tiqui, 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 tiqui. Porque tiene voz de Julieta, pero un cuerpo de Romeo. Y se mueve como Romeo Rodríguez. Te pareces indecente. Ese, ese, Romeo Sánchez. Ok, otra. ¿Qué es eso? Ah, José, José. Sólo te pido, por favor, no niegues el favor de mi último beso. Adiós, muñeca. Un beso. La culpa fue de mi primer beso. ¿Qué me hice? Un beso. del primer beso cada día voy a traer besame aquí el instrumento pero besame besame aquí el instrumento pero besame necesito un beso vamos a darme un beso un beso no 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 nada es 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue, sigue! ¡Aquí lo loco! ¡Loco viento! ¡Loco viento!